Casi siempre he querido olvidarte, lo he pensado en silencio y he llorado después Me estremezco en la noche serena y acompaña mi llanto Recuerdo mujer, necesito olvidarte, destruir el pasado Yo sé que no es tan fácil, pero voy a intentar He sufrido bastante, me has hecho tanto daño Seguiré aquel camino, que ha quedado atrás Me has jurado amor y te marchaste ayer Me has pagado mal y no te puedo ver Siempre he sido fiel, de nada sirvió Quiero yo arrancar de mí tu falso amor Necesito olvidarte, destruir el pasado Yo sé que no es tan fácil, pero voy a intentar He sufrido bastante, me has hecho tanto daño Seguiré aquel camino, que ha quedado atrás Me has jurado amor y te marchaste ayer Me has pagado mal y no te puedo ver Siempre he sido fiel, de nada sirvió Quiero yo arrancar de mí tu falso amor Me has sabido que no es tan fácil, de nada sirvió No te quiero ver Soledad 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 Estoy solo y siento frío Y tu foto Del piano no se ha movido Y el rosal También se marchitó Le falta tu calor Ven Recuerdo tu sonrisa Ven Que quiero tus caricias Ven Regálame una noche más Junto a ti Junto a ti Ven La casa está vacía Ven Que quiere tus poesías Ven Que todo está muy triste Si no estás Aquí Soledad Estoy solo y siento frío Ni tu foto Ni tu foto Del piano no se ha movido Y el rosal También se marchitó Le falta tu calor Ven Recuerdo tu sonrisa Ven Que quiero tus caricias Ven Ven Regálame una noche más Junto a ti Junto a ti Ven La casa está vacía Ven Que quiere tus poesías Ven Ven Que todo está muy triste Si no estás Aquí Ven Ven En 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 Música Música ¿Cómo hiciste para poderme engañar? ¿Cómo hiciste? No te lo voy a perdonar Me cuesta tanto verlo Pondré fuerzas para seguir Ya me olvidaré de ti Vete ya, ya te olvidaré Vete ya, solo me quedaré Vete ya, que ya te olvidé Que prefiero estar solo Que contigo Música Mis lágrimas son gotas de amor Están cayendo frías sobre este colchón Donde en las noches Perdíamos el control Me cuesta tanto verlo Pondré fuerzas para seguir Ya me olvidaré de ti Vete ya, ya te olvidaré Vete ya, solo me quedaré Vete ya, que ya te olvidaré Que prefiero estar solo Que contigo Vete ya, solo me quedaré Vete ya, solo me quedaré Música Me imagino Que te tengo Desnuda frente a mí Para probar tu piel Y sentirme Dentro tuyo Y beberme de tus labios Ese sabor a miel Y besarte suavemente Y empaparme con tu jugo de mujer Y sentiré que está rendida Y que grita sin medida De placer Ay, amor Mi flor, mi tentación Me incendias de pasión Ay, amor Te grito con mi voz Que te quiero Y solo te imagino Música 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 Me imagino Dentro tuyo Y robarme de tus labios Ese sabor a miel Música Y besarte suavemente Música 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 Dejaste tu casa, tu barrio y tu gente Con una sonrisa y un abrazo fuerte Música 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 Hacen esclavos Ahí te llevaron por muchos lugares Por largos caminos donde muchos quedaron Tirados en medio del pasto frío La noche de guerra llena de soldados Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Con una metralladora Maté a mis hermanos Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron En un tacho de basura Mis piernas quedaron Le pregunté a Dios Si esos señores En vez de mandar hubieran peleados Si ellos podrían haber andado Por esos lugares donde muchos quedaron Y ellos crearon En medio del frío Un cementerio hecho de hielo Atrapados por una gran mentira Y un triste pasado Y ellos le dirán A todos los padres Su hijo fue un héroe Un gran soldado Y muchas medallas Y muchos honores Para los padres Solo queda el llanto Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Con una metralladora Maté a mis hermanos Y quise correr Y quise correr, fumar y volar Y no me dejaron En un tacho de basura Mis piernas quedaron Y hoy regreso a casa En un superjet En un superjet En silla de ruedas Reemplazando a mis pies Y al ver a mis viejos Quise correr Para abrazarlos La silla de ruedas Me impidió lograrlo Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Con una metralladora Maté a mis hermanos Y quise correr, fumar y volar Y no me dejaron En un tacho de basura Mis piernas quedaron Oh, oh 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 No es por nobleza ni bondad que estoy contigo Y es solamente porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer lo que te digo Pero tú eres la mujer de mis sueños Y no me importa lo que hiciste en el pasado Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo quien no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser madre soltera Amor, mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos Y quien me va a decir si debo o no Amor, mi verdadero amor Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Nada me puede hacer dudar De lo que siento Ni otras mujeres Ni lo que la gente diga Yo soy tan tuyo y solo a ti te pertenezco Y para mí tú eres el centro de mi vida Y no me importa lo que hiciste en el pasado Que nos amamos Que nos amamos es lo único que cuenta Después de todo quien no se ha equivocado Y hay cosas peores que ser madre soltera Amor, mi verdadero amor Amor, te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos Y quien me va a decir si debo o no Amor, mi verdadero amor Lo mío es más profundo Lo mío es más profundo que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres simplemente lo mejor Amor, mi verdadero amor Amor, mi verdadero amor Te amo exactamente como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos Y quien me va a decir si debo o no Tengo mi guitarra Y una guacharaca Vino de la costa para empezar a cantar Tengo mi guitarra Y una guacharaca Vino de la costa para empezar a cantar Suenan los timbales Y la tumbadora Que el vaso de vino no va a faltar Tómalo, báilalo Que este vino invito yo Tómalo, báilalo Que lo pago yo Vino tinto de la costa Dulce como mi cantar Vino tinto de la costa Vino tinto de la costa Te invito a bailar Tómalo, báilalo Que este vino invito yo Tómalo, báilalo Que lo pago yo Tengo mi guitarra Y una guacharaca Vino de la costa para empezar a cantar Suenan los timbales Suenan los timbales Suenan los timbales Y la tumbadora Tómalo, báilalo Tómalo, báilalo Que este vino invito yo Tómalo, báilalo Que lo pago yo Tómalo, báilalo Que este vino invito yo Tómalo, báilalo Tómalo, báilalo Hola, ¿cómo estás? De nuevo estoy aquí Quiero que me perdones Yo culpable fui Que este amor no se dé No supe aceptar Que te he dejado muchas veces sola Miro alrededor La casa cambió Hasta tu corazón Alguien te conquistó Ya no eres la misma La misma No sos vos Hoy llego a tu casa Y hay otra vida Estás con un hombre Que sonríe y te cuida Hoy llego a tu casa Y hay otra vida Estás con un hombre Que sonríe y te cuida Nunca más sola Alguien te cuida Música Música Me voy sin pensar En que si estuve mal Que te dejaba sola Me sorprendiste tú Que con tus amarguras Superaste el tiempo Y supiste madurar Hoy llego a tu casa Y hay otra vida Estás con un hombre Que sonríe y te cuida Hoy llego a tu casa Hoy llego a tu casa Y hay otra vida Estás con un hombre Que sonríe y te cuida Nunca más sola Alguien te cuida Música 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 Cuando sientas tristeza Cuando hayan vacío Que no puedas llenar Te abrazar Te abrazaré Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés Junto a mí Música Si siente frío Tu corazón Música Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Música Yo te voy a amar Música Hacia amar Música Guarda y encena Música Yo siempre te he amado Música Mi amor yo estaré Música Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Música Si siente frío Tu corazón Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si siente frío Tu corazón Tu corazón Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si cada día Yo viviré Inventando como te voy a querer Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Y tú